Quiero volver a mi pueblo Mi hermoso San Isidro Y caminar por las calles De mi hermoso San Isidro Mi tierra es llena de encantos Con su paisaje florido Mi tierra es llena de encantos Con su paisaje florido Sus valles y blanquiscals Junto a su hermoso río Sus valles y blanquiscals Junto a su hermoso río Hermosa tierra sin par Con tu sol primaveral Nunca te voy a olvidar San Isidro querido Hermosa tierra sin par Con tu sol primaveral Nunca te voy a olvidar San Isidro querido 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 Hermosa tierra sin par, con tu sol primaveral Nunca te voy a olvidar, oh San Isidro querido Hermosa tierra sin par, con tu sol primaveral Nunca te voy a olvidar, oh San Isidro querido